Música Música Pues mira, no te sé decir porque son tantas desveladas, andar tocando puertas, viendo a delegados federales, a secretarios del Estado, yendo a México. Me ha tocado estar yendo muy seguido a México. Ayer estuvimos con la secretaria Rosario Robles y buscándole, buscándole de una o de otra forma, también con todo el apoyo de la sociedad de nuestro municipio que se ha aportado a la altura, donde la mayoría de las obras, quiero decir aproximadamente el 90%, han tenido la intención, las ganas de participar con mano de obra. Y eso a nosotros nos beneficia bastante porque es un recurso que se ahorra el municipio y que nos alcanza para abarcar más. Si vamos a pavimentar una cuadra de calle y la gente nos ayuda con la mano de obra, pues a lo mejor nos alcanza para dos cuadras o dos cuadras y media. Entonces, esto no se entendería sin todo el equipo del ayuntamiento, que tenemos un gran equipo de gente bien comprometida, unos regidores que están trabajando día y noche en beneficio de nuestro municipio y de la sociedad en general. ¡Gracias!